Cada semana es un nuevo examen del que tenemos. Es cierto que, bueno, después de la victoria todo hace como que rueda muchísimo mejor, ¿no? Con mucha más acopianza, con vagas que si cabe, cosa que siempre está por delante de cualquier otra cosa. Y bueno, pues luego una semana larga, una semana en la que hemos trabajado francamente bien y en la que he visto el equipo como muy profundo, muy atrevido. Un equipo que, bueno, que hace muchas cosas bien, pero también es cierto que hay otras cosas que no se hacen tan bien. Son las cosas que nosotros pues tenemos que intentar de, pues un poquito, lo digo siempre, de meter de mal en nuestros aspectos, ¿no? Ellos, es verdad que no cambian la rueda de vuelta, aunque es como fuera el modelo de juego de sí mismo, ¿eh? Bueno.